3, 2, 1 Eficaz Eficaz que me cuentas y me hace gracia Yo la eficacia en la que tengo no tengo arrogancia Si, yo lo siento porque tu te crees perfecto Y tienes defectos porque no te dan importancia No pasa nada, destacas por arrogancia Yo por rap, por cultura, hip hop y esencia Si, tu solamente haces copias Obvia, esa ha sido nuestra diferencia Obvia que tu rima no es propia ¿A quien coño le copias? Menos mal que tiene limpia la napia Si no verías, loco, la vida sigue ¿Tú cómo fluyes? Un árbol que crece y limones te da ¿Tú qué haces con ellos? Una limonada, un poco de azúcar ¡Dale palmadas! Dale palmadas o dale palmas Yo estoy haciendo como un levante las palmas Levanten las palmas Quiero verlos agitarlas Y unas agitarios pa' follarlas Yo, me estoy llegando a casa las santas Te ha vuelto una puta costumbre de los fines de semana Yo, por la podredumbre, la muchedumbre me aclama La muchedumbre te aclama Por lo visto muchos hombres sí que te aman Pero de mujeres nada Yo ya no distingo las noches de las mañanas Ellas me ganan las noches A mí me da igual y me encanta Me acerca una mujer y es la única que no se espanta Tú el descenso de las putas las palmas Yo celebro antes de tiempo Cristiano pidiendo calma ¡Eye! ¡Esa mierda no me vale un pijo! ¡El puto error que tuvieron tus padres! ¡Soy loco rico! ¡Eye! ¡Un poco más de nivel te exijo! ¡Eye! ¡Que sois mis hijos! ¡Eye! ¡No pensáis ni un puto plajo! ¡Loco! ¡Que hacéis la del palomo cojo! ¡Eye! ¡Escucháis al puto rojo! ¡Que os currujo! ¡Última! Lo que escucho al puto rojo No grites tanto que pareces el violador del Coscu Te lo estoy dando para que suba el status Por más que rape es así no será status Soy un mentalista Ropo las listas si parezco el status ¡Yeah! ¡Yeah! Tú eres el status rey Estoy matando a tu rey Soy tu ley ¡Tiempo! ¡Hunrido chavales! Tengo a mi derecha Satter Price A mi izquierda Cuso En el centro tengo a Yard Si quiero una decisión en 3 en 2 en 1 Tenemos una victoria para Satter Price ¡Un ruedazo para la cruz para atrás!